Mi única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación En mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Mi única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús Mi única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvador Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Mundo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Gracias por ver el video.